Puedo cometer 50 disparos ¡Vamos! ¡Vamos! Y le presento a Harold directamente de Bogotá, el acordeón Bueno, vamos a hacerle un pase a toda la rola A los paises que estén aquí Vamos a hacerle un pase directamente de Bogotá El primer cachaco que toque acordeón sabroso ¡Vamos, Harold! ¡Vamos! 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 Espero que lo tengo por ahí